Pero bueno, familia, la acción solo comienza aquí en Main Event, Akira Tozawa, con un gran reto en frente de él, Apolo Cruz, campeón de Estados Unidos, intercontinental. Oye, la cosa está difícil, pero Akira Tozawa tiene corazón y habilidad de sobra, no te pierdas de acción aquí en Main Event. ¿Con qué se come? ¡Apolo! Apolo de regreso en WWE después de estar un buen tiempo en NXT. Sí, lucirse como sabe hacerlo. No pudo ser campeón de la marca, pero nunca es tarde cuando la dicha es grande. El siguiente combate está pautado a una caída, presentando primero, con un peso de 240 libras, a Apolo Cruz. Esta mañana me levanté y me sentí exactamente igual a Apolo Cruz. A no, de sentirte te sientes así. Bueno, claro. Una cosa se lucía diferente. Pero no me mates el sueño, chico. Sí, no, pero tú siéntete así todo lo que quieras. Mira, mire esa espalda. No me tapen la cámara, chico, que no veo nada. Si me dejó crecer la barba, hasta lo que escondirían en la calle conmigo, de seguro. Mírese desvergonzado. No puede ser, chico. Mañana voy 27 horas en el gimnasio. Por culpa de Apolo Cruz. Increíble condición física. Es un gran atleta. Aquí viene el oponente de Kobe, Japón con 156 libras. Es Akira Tosawa. Esa salida seguramente la aprendió de Tyros O'Neill, ¿verdad? Probablemente. Bueno. Ay, Dios mío. De que trae energía, trae energía. Bueno, y demás. Bueno, estamos cerquita de Money in the Bank. Esa es la manera tradicional de entrar a Money in the Bank. Bueno, para Tyros. Bueno. No se confundan con Akira, que a lo mejor está jugando Kikiri Wiki. De seguro está tratando de engañar a Apolo para que lo quede a mango bajito, que lo conozco. Igual en Japón, el propio Apolo Cruz lo ha admitido. Cuando estuvo viajando por Japón, Apolo Cruz, ¿quién le enseñó cómo era la cosa? Cómo moverse, a dónde ir. Akira Tosawa, que sí, que dentro de todo hay una vieja amistad, por ponerlo de alguna manera. Bueno, si había una vieja amistad, se quedó bien vieja. Porque viste la forma en que lo está tratando. Con el primer impacto ya me lo dijo todo. Ya, Apolo, por favor, que van a ser 37 horas en el gimnasio en vez de 27.